¡Hasta la próxima! Hola duelistas, yo soy Kat Y hoy les traemos un video especial Como siempre me encuentro detrás de la cámara Yo soy el trípode que sostiene la cámara que está grabando Anzo Espero disfruten mucho del video Porque le metimos todo el esfuerzo posible para hacerlo muy bueno para ustedes Sin más, ¡go video! En un par de meses, o semanas, o días Si es que me demoré mucho haciendo este video Tendremos una nueva era en el juego Una nueva era que traerá un nuevo tipo de monstruo Con un nuevo tipo de invocación Y acá tengo a la guía turística para que me ayude con este guía Tengo la guía y me ayudará con la guía Anzu, no te hagas la chistosa Que no lo eres No lo eres Hola duelistas Acompañaré a Anzu en esta guía de los monstruos Lynx Si quieren que aparezca en más videos Dejen en comentarios y sacaremos a Kat o a George del team Para que yo los reemplace Ahora Anzu dirá una mini historia de los Lynx Los próximos monstruos en llegar al mundo de Duelings En el TSG, cuando salieron los Lynx allá por el año 2017 El campo tuvo que ser modificado para agregar a estos monstruos La cuestión con el formato de Speed Duel Es que no sabremos si cambiará el campo o si agregarán por skill Los que agreguen por skill tendrán un monstruo más Y los que no usen este skill tendrán una zona de monstruo menos Y jugarán con desventaja Así que veremos como Konami nos presenta este nuevo mundo Pero para este video hemos acordado con Kat Enseñarles como si fuera con skill Ya que Konami hizo eso en la era péndulo Y bueno, los que quieran jugar Lynx Tendrán que jugar a la fuerza con los personajes del mundo Brains Pero si esto no es así Cuando salga la filtración que los confirme o no Nosotros estaremos informando Así que suscríbanse de listas Anzu, activa tu skill Al inicio del duelo activo mi skill de Yo saco un super hackero Y agrego una zona nueva a mi campo Jejeje, que hacker que soy Yo también activaré mi skill agregando otra zona En el centro del campo tendremos un par de zonas nuevas Llamadas zonas de monstruo extra Se llama así porque ahora los monstruos invocados desde el deck extra Caerán acá Sean monstruos de fusión, sincro, péndulo o exit En el campo de abajo ya no caerán monstruos del deck extra Solo monstruos del mind deck Anzu señala las zonas Ahora, ¿entonces solo podría invocar un solo monstruo? No me parece muy bueno esta invocación No es así Porque acá les tengo a un nuevo tipo de monstruo Los Lynx Los que ya los conozcan, por favor, igual sorprendanse Los monstruos Lynx Tienen flechas rojas llamadas flechas de enlace Los monstruos de enlace Aplican efectos especiales A cartas y zonas a las que apunten Un monstruo Lynx No tiene rango ni tampoco nivel Tampoco tienen defensa Por lo que nunca pueden jugarse en posición de defensa Boca arriba o boca abajo Ahora colocaré a Decode en la zona extra Y como les dije antes Ya no podré invocar más monstruos del extra deck Pero los Lynx llegaron para ampliar las zonas Ya que las zonas de monstruos del mind Que apuntan las flechas Se convierten en zonas del monstruo del deck extra Así que si invoco más monstruos del deck extra Los puedo invocar en estas zonas Y si invoco a otro monstruo Lynx Puedo apuntar a muchas más zonas de monstruos Para cambiarlas a zonas de monstruos del extra Como están viendo en pantalla Tenemos monstruo Lynx con efecto y sin efecto Estas son las cartas que con más probabilidad Llegarán al juego en un inicio Al menos el Decode llegará en cuanto salga el nuevo mundo Ahora, vayamos a la explicación de la invocación Un monstruo Lynx se invoca con monstruos cara arriba desde el campo Cada monstruo tiene ciertos requisitos de invocación Que cuando sean cumplidos Podremos invocarlos desde el deck extra Cada monstruo tiene un ítem de anlace Que menciona cuál es la cantidad de materiales Que necesitas enviar al cementerio para ser invocado En este caso necesitamos tres Decode requiere tres Y en su condición nos dice dos más monstruos de efecto Eso significa que todos los materiales que necesita para ser invocado Deben ser de efecto y nunca menos de dos para ser invocado Si usamos un monstruo Lynx para la invocación de otro monstruo Lynx Este monstruo puede ser contado como la cantidad de su rating de enlace para la invocación Entonces si tenemos a uno de dos y usamos a un monstruo Tendremos un reinti de enlace de tres Y podremos invocar a decode Ya, mucho palabreo Quiero invocar por Lynx, ya entendí Así que, go invocación En el campo tengo dos monstruos Lynx, Shakan Te invoco Dragon Proxy Ahora tengo más zonas extra para invocar No ¿Qué? ¿Por qué? El Dragon Proxy apunta hacia los lados Y a los lados no tiene zona de monstruos principal Cuando invoques por Lynx Tienes que tener en cuenta hacia qué lados apunta tu monstruo Para que te beneficie en el duelo Chale, ¿y ahora qué hago? ¿Ya la regué? Invoca un nuevo monstruo y usa Proxy Para escalar en la invocación usando el Ratio Link del Dragon Proxy Invoco normalmente a Bestia de Cristal Pegasus Ahora, usando Proxy de Ratio Link Dos con mi Pegaso Lynx, Shakan Invoca especialmente a Decode Taller ¿Taller? Y él me abre tres espacios Espera Uno es para el rival Y el otro Apunta fuera del campo No La flecha de enlace que apunta tu rival La puedes usar para activar los efectos de Decode Así que puede ser algo bueno o malo Dependiendo de cómo se va desenvolviendo el duelo Y sobre la falta de espacio Pues son cositas de Duel Links Ahora invocarás una vez más Pero ahora tienes a Decode en la zona extra Y un monstruo en campo Invoca a Pegaso Y luego invoca a Proxy En una zona a la que apunte el Land for Hinchus Invoco a Pegaso Ahora con mis dos monstruos Link o Shakan Aparece Dragon Proxy Ahora El Proxy apunta a los lados Y tienes dos zonas más para invocar desde el Deck Extra Con esto tienes todas las zonas de monstruos como zonas extra Y en estas puedes seguir invocando por Link O invocar por Synchro, Exit, Fusión o Péndulo Respecto de los Péndulo Suponemos que con esta nueva invocación Podremos invocar más de un solo Péndulo Desde el Deck Extra Sería lo lógico Pero con Konami todo puede pasar Gracias señora guía Señora guía ¿Qué me estás diciendo? Sorry, sorry se me chispoteó Delizas Ahora que ya conocen un poco de los monstruos Links Dejen en comentarios sus opiniones al respecto Y si ya los conoces Igual deja tu teoría de la implementación de los Links en el juego He escuchado rumores en la red De que el campo será cambiado para todos los personajes Por diálogos que tienen algunos personajes Sobre las invocaciones Links Pero eso es un rumor Así que lo leo ¿Y nuestra opinión sobre si será una invocación rota? Pues la verdad que no Llegarán al juego para alargar un poco los combos Con lo cual los decks tardarán un poco más en hacer sus jugadas Pero será para un bien mayor Ya que muchos Links son genéricos Y ampliarán las jugadas de nuestros arquetipos favoritos Y nuestras ensaladas Por cierto Si quieren un delazo para ir probando ¿Cómo será este tipo de invocación? Dejen en comentarios Y Kat se agarrará conmigo delazos de las sombras Explotando a los Links en Speedwell Dejen su comentario Que quiero hacer este video Conmigo será hasta el siguiente video Cuídense mucho Y bye Cositas extra de los monstruos de enlace Si son invocados desde el cementerio Son invocados a la zona de monstruos principal Y bueno Como saben Si son enviados desde el deck extra al cementerio No pueden ser invocados desde el cementerio Primero deben caer al campo invocados por Link Si un monstruo Link apunta con su flechita roja a un monstruo Se considera enlazado Y si dos Links se apuntan Se consideran co-enlazados Aunque no hay muchos efectos que aprovechen el co-enlace Y ahora vamos con la revelación de mi carita Esta soy yo Para todos los que dudaban de si era trapito o no Estoy calva Y me parezco a la roca Lo sé pero no Soy yo Ahora sí Henshin Así soy yo de listas Comprende Comprende Pues porque yo me conocía Solamente que estaba con mascarilla Esa vez Porque había ido a comprar chicos Y pues No podía salir así Pero como ahora estoy en mi casita Pues sí Espero que les haya gustado mucho el video Ya que nos esforzamos muchísimo en hacerlo Sobre todo Kat Que para renegándoles Si es así Dejen su like Nos vemos en comentarios No sean malos en tus comentarios Y yo sé que Kat No quiero salir Y no creo que lo haga Pero no se preocupen Porque yo estoy dispuesta a salir Si es necesario Y si ustedes desean que salga A partir de este video en adelante Dejenlo en la cajita de comentarios Así Kat va a leer Y va a decir Oh Ansu Creo que todos los asusitos Quieres que salga Y voy a salir Los quiero mucho Anzucitos Muchas gracias Por estar siempre Apoyándome Y espero que seamos Mucho más ansuzones Bye Bye ¿Alguien ha visto mi chancho? Ansu 3D desbloqueada Si quiero salir chicos Un pelo acá Así soy yo ¿Listos? Si esperaban ver un trapito Pues no Se equivocaron ¿Ven dónde está mi chancho? Córtale mi chavo Córtale Córtale mi chavo 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 Córtale mi chavo